Bienvenidos fotógrafos a una nueva serie de vídeos donde voy a compartir pequeñas herramientas de edición fotográfica que normalmente utilizo en mis fotografías. Mucha gente me pregunta cómo consigo esas luces y esos colores en mis fotografías, en mis retratos y siempre digo lo mismo, importante la captura. Pero está claro que si además cuentas con herramientas de edición potentes y sabes utilizarlas, vas a llevar esa captura a una auténtica obra fotográfica de arte. Uno de esos programas que llevo utilizando muchos años es el Nik Software Collection de la empresa DxO. Es quizás la biblioteca de filtros más potente que existe. Con la biblioteca de filtros Nik controlas el color y la luz de una forma muy fina y se integran como plugin perfectamente en Photoshop, Lightroom o Capture One. Todo genial hasta que en 2020 Apple lanza los nuevos MacBooks con procesador M1. A día de hoy DxO no ha lanzado todavía una versión para procesadores M1, pero no te preocupes porque te voy a contar cómo puedes hacerlo compatible. Bueno, pues vamos al grano. Ya en el MacBook Pro, como veis, en la carpeta de aplicaciones tengo instalado Nik Collection. Sin embargo, si me voy a Photoshop y abro la carpeta de filtros, Nik Collection no aparece. La solución muy fácil. Nos vamos de nuevo a la carpeta de aplicaciones y entramos en Photoshop 2022. Una vez dentro, hacemos clic derecho en el icono de Photoshop y entramos en Obtener información. Como veis, nos aparece la opción de marcar Rosetta. Al hacerlo, estamos haciendo compatible los plugins que tenemos instalados en Photoshop y que todavía no han sido actualizados a la arquitectura M1. Lo que sí tenéis que saber es que al activar Rosetta, nuestro rapidísimo Photoshop para M1 se ralentiza un poco. Donde lo vamos a notar es principalmente al abrir la aplicación porque en el manejo apenas se pierde fluidez. Y ahora sí que sí, cuando volvemos a entrar en la pestaña de filtros, ya nos aparece Nik Collection. Pues hasta aquí este truquito para utilizar Nik Collection en procesadores M1. Si queréis que siga haciendo vídeos sobre mi edición fotográfica, apoyad el canal, suscribiéndoos y dando un like a este vídeo. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.